¡Abrimos, señoras y señores, la Tartulia, en este martes 27 de junio del año 2023! Hoy, una edición especial de La Mesa de Análisis Político. Nos acompañan tres de sus integrantes. Voy por orden alfabético. Daniel Buquet, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Daniel Chaschetti, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Y Adolfo Fito Garcé, buen día. Buen día, Emiliano Cotelo. Saludos a Fernanda Boydi, que nos está escuchando. Que lo mira por TV. No, lo escucha. Capaz que lo mira por TV también. Te extrañamos, Fernanda. Sí, sí, andaba con su agenda un poco recargada en el día de hoy. Ya nos reencontraremos con ello. El gobierno, sindicatos, partidos políticos y académicos conmemoran por estas horas los 50 años del golpe de Estado, el de 27 de junio de 1973. En aquella jornada, el entonces presidente Juan María Bordaberri, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, anunciaba por cadena de radio y televisión la disolución del Parlamento, dando inicio a la dictadura militar que gobernaría el país durante casi 12 años. Ese golpe de timón dramático venía precedido de una escalada de hechos graves para la institucionalidad del país, entre ellos el llamado Febrero Amargo de ese mismo año, 1973, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea desconocieron al nuevo ministro de Defensa, Antonio Francese, que había sido designado por Bordaberri, para controlar la influencia creciente de los militares en la política. En este programa especial de En Perspectiva ya tuvimos hoy testimonios, cuatro testimonios directos de quienes vivieron el día del golpe, sus horas previas y las siguientes. También estamos escuchando a lo largo de la mañana las experiencias y las reflexiones de varios oyentes de En Perspectiva. Ahora, en estos minutos, la propuesta es explorar las causas de aquellos sucesos. ¿Por qué se llegó a la disolución de las cámaras? Y lo hacemos con los tres integrantes de la mesa que tienen, en cuanto a edades, una particularidad. Vivían, vivían, sí, el 27 de junio de 1973, pero eran chicos, ¿no? Eran más chicos que yo. Muchos más chicos que vos. Buquet tenía 13. Sí, cumplí 13 después del golpe, en el momento del golpe, y la huelga general tenía 12 a 1. Fito tenía 8. Es verdad, sí, 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 sí. Y Chaschetti tenía 9. 9. Ahí está. Bueno, destaco esto porque ustedes dirán cuánto de lo que vamos a conversar en los próximos minutos es vivencia directa. ¿Cuánto surge del estudio que ustedes han hecho como politólogos después, a partir de la formación profesional a la que se volcaron? ¿Qué dicen ahí? En ese sentido, dos palabras. Y conviven las dos cosas, ¿no? Porque hay recuerdos, algunos muy infantiles, ¿no? Por ejemplo, mi primera reacción cuando mi madre me despertó, yo iba a la escuela de mañana, me despertó a la hora de siempre, y me dijo, dieron un golpe de estado, no hay clases. Mi primera reacción fue alegrarme. Mi conciencia cívica era muy pobre, ¿no? Pero luego que fueron pasando los días y que, bueno, por ejemplo, en mi barrio estaba la fábrica Puritas, y bueno, la gente hacía colectas y llevaban comida, porque esa fábrica estuvo ocupada por lo menos 10 días. Entonces, y bueno, son recuerdos como tenues. Fito, ¿cuál es? Así en ese sentido, ¿tu apunte? Mirá, del día del golpe no tengo ningún recuerdo. Sí tengo el recuerdo de los, no sé, quizás meses, capaz que un año después del golpe, de lo que para mí eran las viejas del barrio, que tendrían 30 años, yo era muy chico, diciendo, por fin se acabaron las huelgas, por fin se acabaron las bombas. No me olvido nunca más de esa frase. Tremendo. Tremendo, porque aparte contrastaba con lo que yo respiraba en mi casa, ¿no? En mi casa, por supuesto, bueno, profunda fe democrática, profunda conciencia cívica, enorme preocupación, y gran fastidio con lo que estaba pasando, ¿no? ¿Y Buquet? En mi caso, primero te aclaro que los recuerdos combinan con las, en fin, análisis más politológicos, en la medida que te permiten hacerte una idea del panorama sociopolítico de la época, que contradice a veces algunas visiones muy simplificadas de lo que pasaba en esos años, ¿no? Yo era un poco más grande, no me acuerdo específicamente del día del golpe, o esa madrugada, o esa noche, pero sí tengo recuerdos bastante claros de los años previos, solo una anécdota, en el año 71, fue el año que fueron las elecciones, en mi casa pusieron tres bombas a lo largo del año, no fueron los tupamaros, evidentemente, ¿no? Mi padre era un dirigente gremial, integró la lista al Senado de la 1001, en un lugar figurativo, creo que en el lugar 20, ¿no? Junto con personalidades de la cultura muy destacadas, sí, en mi casa después no tiraron más bombas, efectivamente. Tu vecina hablaba de la familia Buquet, seguramente. Recuerdo la huelga de la enseñanza del año siguiente, 72, tremenda huelga, larguísima huelga, conflictiva. En sexto año de escuela discutíamos sobre esto, y la maestra le preguntaba a los estudiantes quién iría y quién no iría, y por supuesto, recuerdo el año siguiente, en primero del liceo, no el día del golpe de Estado, pero la agitación ya dentro del liceo era intensa, ¿no? Asambleas, y durante la huelga general, por supuesto que el liceo Suárez, al que yo iba, estuvo movilizado. Recuerdo, por ejemplo, idas a la Facultad de Arquitectura, a colaborar con la ocupación de la Facultad de Arquitectura, o asambleas en el Paraninfo, asambleas de estudiantes, de estudiantes de secundaria, porque teníamos una organización creada y dirigida por el contartulio Esteban Valenti. Tú estabas en los primeros años del liceo. Exactamente, y bueno, y manifestaciones callejeras, que luego cae la policía y rajábamos todo, en fin, tengo imágenes bastante claras de ese periodo, que en todo caso contrarrestan esa idea que capaz que... El problema que tenía Uruguay en ese momento eran los tupamaros. El problema que tenía Uruguay, sí, había violencia, había polarización, confrontación, y venía a distintos lados, ¿no? Vayamos por ahí, entonces. Estamos hablando de los 50 años del golpe de Estado, pero fue la culminación, ¿no? La disolución de las cámaras fue la culminación de un proceso. ¿Cómo se llega? ¿Qué factores estuvieron detrás? A ver. Es un proceso largo. A mí me gusta mucho escuchar a los historiadores. Ayer escuchaba a Vania Marcarian, y ella decía que perfectamente uno puede empezar a juntar causas y factores que influyeron y ir muy al fondo, ¿no? Pero yo creo que hay como un punto de quiebre inicial que es el año 68 y la llegada de Pacheco a Areco, porque instaló una forma distinta de gobernar, que es gobernar con medidas prontas de seguridad. El 75% del tiempo de Pacheco en la presidencia estuvimos gobernando de ese modo. Las medidas prontas de seguridad no solo le quitan a los ciudadanos las garantías y los derechos, sino que también le permiten al presidente gobernar por decreto, ¿no? Entonces esa es una forma rara, única en la historia del país. Lo segundo es la violencia, ¿no? O sea, la aparición de una guerrilla, la respuesta policial, más tarde militar. Y lo tercero, que es lo que más a mí me da tristeza, es la poca altura que tuvieron los partidos para enfrentar esto, ¿no? Fíjate que después del golpe, la única respuesta que hay es la de los sindicatos. Los partidos desaparecen, ¿no? La sesión del Senado, que a todos nos conmueve los discursos, es una sesión de renuncia. Se hace sabiendo que viene el golpe. Incluso hay unas discusiones adentro donde Vasconcellos propone resistir y nadie le da bolilla, ¿no? Este es el último en irse, Vasconcellos. Entonces yo digo, unos partidos políticos que por primera vez en la historia, o capaz que por segunda vez, porque en el golpe de la torre, Romeo Pérez nos enseñaba que tampoco estuvieron a la altura, perdieron la centralidad. Y eso da pena, ¿no? Por eso yo creo que la política de hoy es infinitamente mejor aquella, ¿no? Los partidos que hoy tenemos son infinitamente más serios y fuertes que aquellos que hicieron mal su trabajo, porque no lograron mantener el régimen democrático. Déjame tirar un par de bochines un poco más lejos. Porque creo que no se puede establecer un modelo estricto de causalidad, por lo menos para estos casos. Tenemos modelos causales, por ejemplo, para predecir una destitución presidencial, ¿no? Un colega, Aníbal Pérez Linián, fue pionero en esa línea, estudiando las post-transiciones, ¿no? Pero para estos golpes es más complicado. Entonces yo creo que, por lo menos para completar un poco el rompecabezas, hay un primer factor que es económico y que surge en la década de 1950 y que es la crisis del modelo de desarrollo que llevó Uruguay adelante en los años previos, que había sido muy exitoso. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones quebró. Y eso no se recuperó hasta el golpe. Es decir, una crisis económica de 20 años. Después tenés la Revolución Cubana en el marco, sí, bueno, de un conflicto global, el enfrentamiento centrado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahí la Revolución Cubana, lo que implicó que Estados Unidos mirara otra vez hacia América Latina, que normalmente le interesa poco, y entre otras cosas, se dedicara a entrenar a los ejércitos latinoamericanos en técnicas antiinsurgentes, en los años 50, y continuó esto en los años 60. Sí, tenía su espejo del otro lado, la Revolución Cubana también entrenaba guerrilleros para distintos países de América Latina. Pero no vas a comparar la escala, no sé si tenés datos, pero sí. Digo, ese fenómeno existía. Eso es cierto, pero yo creo que ese proceso por el cual algunos guerrilleros latinoamericanos, o no sé si guerrilleros, o en algunos casos incluso gente que pretendía llegar a ser guerrillero, iban a Cuba a entrenarse. Esto era oficial, existía la Escuela de las Américas, los ejércitos mandaban a sus oficiales a entrenarse allí, no ya, digamos, cumpliendo la función de defensa nacional de los ejércitos, sino la lucha contra el comunismo que pasó a ser un elemento central. Entonces, vos tenés crisis económica. Obviamente el golpe en Brasil en el año 64, un contexto internacional donde todo esto apunta a un nivel de confrontación feroz. Ahí sí, por supuesto, surge la violencia, surge la guerrilla, viene el gobierno de Pacheco y las cosas de las que habló Chacreti, en todo caso, después seguimos. El gobierno de Pacheco, que no era el original, digamos, porque el presidente que resultó electo en aquel juicio fue Oscar Diego Gestido, el general de Gestido, que fallece poco después y entonces se sustituyó por su vice. Ahí tenés a militares incursionando en la poli, militares retirados, naturalmente, en todos los partidos, porque Gestido era colorado, pero también incursionó Mario Aguerrondo como candidato herrerista, general, digamos, de la ultraderecha, y el propio Oliver Sereñi, que era un general retirado, que fue el candidato presidencial del Frente Amplio. Fito. Sí, quizás si yo tuviera que poner el énfasis en algún lado, pondría por donde iba Daniel Chacreti, sino, es decir, el golpe es un testimonio de un gran fracaso de los partidos políticos. Gran fracaso de los partidos políticos. En una época dificilísima, como ahora el otro Daniel Buquet estaba enumerando algunos factores del contexto, pero los desafíos eran complicadísimos, no eran sencillos. Entonces, sí, fue un gran fracaso en un contexto de muchísimos desafíos. Yo estaba ahora tratando de tomar algún, tratando de ordenar los desafíos. El desafío de la alternancia, primero, ¿no? Este país estaba acostumbrado a ser gobernado por el Partido Colorado con los blancos, co-participando, en el mejor de los casos, pero el Partido de Gobierno, como decía siempre Wilson Ferreira, era el Partido Colorado. El desafío de la alternancia crispó mucho a la sociedad uruguaya, crispó mucho a la política. Álvaro Vallo, en aquellos años, senadora del Partido Colorado, Chasque, decía, a este gobierno, ni un vaso de agua. En el diario Acción, yo lo vi en el diario Acción de la 15, Juan Eduardo Assini, a principios de los 60, aparecía dibujado, en caricaturas, con el uniforme a raya de los presos. Assini era el ministro de Economía del primer gobierno blanco. Gracias, exactamente. Juan Eduardo Assini, ministro blanco, aparecía con el traje a raya de los presos comunes, con una bola de hierro, que decía, atado con el pie, una bola de hierro, que decía, FMI. El nivel de crispación entre colorados y blancos era muy fuerte. El nivel de crispación dentro de cada partido era extraordinariamente fuerte. Remito a los trabajos sobre fraccionalización realizados en la época por algunos colegas que tenemos el honor de ser acompañados aquí. Aclaro que Figo acabas de señalar con el dedo a Buquet. A Buquet, porque ha sido el experto en esto. Perdón. Déjame seguir. Mirá, el desafío entonces de la alternancia. El desafío de la guerrilla. El desafío de la guerrilla es enorme. Es enorme. Kurt Weyland, otro latinoamericanista que trabaja en Estados Unidos, hace dos o tres años publicó un libro llamado Revolution and Reaction, la difusión del autoritarismo en América Latina. Y Weyland dice, bueno, en realidad, la revolución cubana generó una gran ola de guerrillas y esta gran ola de guerrillas desmesurada, porque las expectativas de hacer una revolución socialista eran desmesuradas, claro, fácil decirlo ahora, hay que evitar el necronismo, pero bueno. Y generó como reacción una gran ola de regímenes autoritarios que arranca en el 64 con el golpe en Brasil. Entonces, el desafío de la guerrilla fue tremendo y es insolayable, o sea, no se puede explicar el golpe de Estado sin la guerrilla también. El desafío económico, bueno, los partidos uruguayos navegaban poco menos que a ciegas, lo hemos conversado muchas veces, en una época en donde la profesión económica recién estaba despegando, no había herramientas, no había una adecuada comprensión de cómo funciona la economía del mercado y cómo podía funcionar en esa naciente globalización. Y la economía andaba mal. Y la economía tenía problemas muy serios. Y como consecuencia de ello, había un fenómeno emigratorio fuerte, tremendo. No en vano la consigna del Frente Amplio en su campaña electoral del año 1971. Hermano, no te vayas. O sea, el surgimiento del Frente Amplio se planteaba como una alternativa a eso, a la emigración. Pero esto no es menor, o sea, ¿cuánto exaspera a una sociedad la inflación? El nazismo es inexplicable si la hiperinflación define de la década del 20. O sea, la inflación pone los pelos de punta, la inflación exaspera a las sociedades, radicaliza a las sociedades, y tuvimos un año de casi 200% de inflación en este país. Y eso es brutal. El desafío de la gobernabilidad que ya lo mencionaba de alguna manera, este asunto de la fraccionalización de los partidos, de la muerte de los líderes, muy complicado, ¿no? El desafío de la sucesión de gestido que aparezca casi casi que de rebote en un proceso complicadísimo como se sabe que fue el armado de la fórmula de esa fórmula presidencial del Partido Colorado. El desafío militar los militares que se habían transformado, esto lo ha señalado muy bien Brugnioni, nuestro colega, ¿no? Los militares que fueron de alguna manera los héroes que se prestigiaron en la... en tiempo de las inundaciones, porque hubo una época en que en Uruguay llovía. Los militares que se prestigiaron allá cuando nacía Cotelo, ¿no? En el año 59, en la época de las inundaciones, eran vistos en la década de 60 como, bueno, como quienes se podían hacer cargo de emergencias, de situaciones críticas, ¿no? Entonces, y la creciente autonomización de los militares resistida por la partidocracia, resistida por los partidos, pero está claro que en determinado momento después del 9 de febrero los partidos le soltaron la mano al presidente y el presidente se abandonó en los brazos de los militares. Ahora, yo, está bien, acá Daniel y Fito están poniendo el acento fuertemente en factores estructurales, ¿no? Que obviamente operaron. Pero yo quiero recordar que en América Latina, por ejemplo, en América del Sur, Colombia y Venezuela no cayeron en dictaduras. Claro. Y tuvieron guerrillas, tuvieron estancamiento económico. Guerrillas mucho más amenazantes, si vos querés, en ese mismo año, por poner un ejemplo, que los estupamaron. Exacto. O sea, que conquistaban territorio. La política de Estados Unidos no era distinta en Colombia y Venezuela que en el cono sur. La influencia de Cuba sobre Venezuela y Colombia era igualmente fuerte o más. Y sin embargo, no hubo dictadura. Por eso yo pongo especial énfasis en los problemas de lo que denominamos en Ciencia Política problemas de agencia, ¿no? Es decir, cómo los actores gestionan la crisis. Siempre recomiendo leer el libro de Juan Lins, La Quiebra de la Democracia, donde él enseña precisamente eso, bajo ciertas condiciones, las decisiones que toman los actores, el compromiso que muestran, la forma en cómo se comportan, el grado de lealtad hacia el juego democrático, es muy relevante. Y yo creo que en Uruguay se ve todo eso, ¿no? Hay una serie de actores que, sin ser los promotores del golpe, contribuyeron de una forma tremenda, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento, en el año 73, la Asamblea General intentó reunirse 52 veces. Por ejemplo, para tratar temas relativos a las torturas, ¿no? A la guerra interna que se estaba viviendo, y solamente se reunió dos, 52 intentos. ¿Y por qué no se reunía? Y bueno, porque pachequistas y herreristas no formaban quórum. Entonces, con ese tipo de... Eso pasó también durante el gobierno de Pacheco, que el Parlamento se trataba de reunir para levantar las medidas prontas de seguridad y no se daba quórum. Entonces, hay una serie de actores que, tratando de resolver pequeños juegos de corto plazo, terminan vulnerando y vaciando las instituciones y generando en el público la idea de que, bueno, de que el sistema no es eficaz, no nos resuelve los problemas que tenemos, que los problemas obviamente eran los que decía Fito, ¿no? La inflación, una economía que no crece, estancada. Entonces, por eso yo pongo mucho énfasis y me da mucho enojo cómo algunos políticos hoy en día se sacan esa responsabilidad y le echan la culpa a los militares y a los tupamaros. La teoría de los dos demonios es una teoría explicativa simplista que exonera de responsabilidad a los actores del momento y hay muchos actores del momento que están vivos, por ejemplo, el expresidente Sanguinetti, él debería ser el primero el que liderara esa autocrítica y no lo hacen y eso a mí me da mucha tristeza. Déjame decir dos cosas. Una es que en parte ¿por qué en Colombia y Venezuela o en México o en otros lugares no hubo golpes de Estado? Esto lo estudió Guillermo Donnell, fueron sus primeros trabajos, el principal politólogo latinoamericano seguramente. En la época en que la ciencia política era estructuralista el tema del cono sur tenía mucho que ver con el nivel de desarrollo que había alcanzado a mediados de siglo el cono sur que no era el mismo que Colombia y Venezuela países pobres Venezuela, por ejemplo, tiene un crecimiento muy fuerte poco después Sí, en los 70 Las demandas desde la sociedad una sociedad donde una clase obrera grande unas capas medias extensas que empiezan a recortarse sus ingresos y a reclamar por su salario movimientos estudiantiles fuertes, densos que se unen a esas movilizaciones crea un panorama y además una expectativa del triunfo de la izquierda Allende gobernaba Chile en el momento del golpe de Estado en Uruguay Allende era el presidente de Chile Un Chile caótico Un frente amplio acá que si bien estaba muy lejos de ganar una elección seguramente bueno no existía ni en Colombia ni en Venezuela entonces hay condiciones estructurales particulares que no ahora yo voy a estar completamente de acuerdo no van a hacer que sea inevitable el golpe de Estado ¿por qué? porque los factores políticos y acá también pongo un matiz la ciencia política no te va a decir quién tiene la culpa ¿no? si los tupamaros son los militares Pacheco o no sé quién las variables acá son como se dijeron antes la fragmentación política la diversidad de opciones y la incapacidad o la dificultad de que esas tantas opciones se pongan de acuerdo y generen un proyecto viable una alternativa democrática viable la polarización el nivel de enfrentamiento ¿no? que justamente dificulta a su vez más estas posibilidades de llegar a acuerdo y el régimen presidencial de gobierno cierro con esto porque es tu es tu te la tiro a vos porque es tu es tu tema él dijo Chasqueti mencionó a Lins pero no nos dijo cuál era su teoría específicamente su teoría que bajo estas condiciones de fragmentación y polarización la clave que explica la caída de la democracia o la clave que hace que nuestros países Chile, Argentina Brasil, Uruguay no pudieran encontrar una alternativa democrática era precisamente el régimen presidencial de gobierno que en este nivel de enfrentamiento con un presidente sin apoyo parlamentario enfrentado al poder legislativo no puedas resolver esa crisis con una convocatoria de elecciones la formación de un gobierno alternativo o cosas por el estilo vamos a aclarar qué pedía la oposición antes del golpe la renuncia de Bordaberri era una especie de reflejo parlamentario y bueno formemos otro gobierno pero claro el presidencialismo es distinto no, yo iba a comentar simplemente que que es cierto lo de la fragmentación pero cuando uno empieza a revisar cómo funcionó el parlamento en esos años uno encuentra que había una mayoría que acompañó el proceso se aprobaron leyes muy importantes el estado de guerra la ley de seguridad una mayoría conformada básicamente por la unión nacional reeleccionista que era el grupo de Pacheco y el herrerismo que era el sector minoritario entre el partido nacional era mayoría y permitieron aprobar muchas leyes en 1900 el parlamento de 1973 llevaba más leyes aprobadas que la actual 55 leyes tomé esos datos porque es mentira de que el parlamento no funcionó funcionaba pero lo dijiste vos no, no, no no, no pero no funcionaba no funcionaba para ciertas cosas pero para ciertas otras funcionaban sin embargo para el presidente Gordaberri ese parlamento era un desafío lo que pasa que el parlamento por ejemplo en el parlamento se denunciaban torturas por ejemplo se pedían comisiones investigadoras por ejemplo se rechazó el pedido de desafuero de Enrique Erro exacto el 26 de junio hay dos sesiones la primera es a las 5 de la tarde ¿qué se vota en esa sesión? crear una comisión investigadora para investigar torturas en una unidad militar en Paysandú se vota una interpelación de Amílcar Vasconsellos al ministro de defensa Walter Ravena senador colorado pachequista que había asumido en octubre en el momento en que Jorge Valle va preso ¿qué se discute en esa asamblea? en esa sesión Carlos Julio Pereira hace una exposición sobre lo que está ocurriendo con ANCAP Wilson Ferreira denuncia atentados de la JUP contra militantes blancos todo eso pasó el 26 de junio entre las 5 y las 8 de la noche una sesión de 2 horas 40 minutos luego vino la otra sesión que recordamos que fue cortita de una obra que apenas dio quórum que fue citada a 10 y media y se realizó a las 1 y 20 de la mañana pero la ascensión previa mostraba que el parlamento obviamente hacía cosas pero claro ¿qué tipo de cosas hacía? aquellas que la mayoría le permitía porque la mayoría vuelvo a repetir era una mayoría formada por pachequistas y arreiristas y ellos apoyaban el rumbo que había escogido Bordaberri es así enorme desprestigio esa clase política o ese elenco político que podía estar produciendo leyes como vos acabas de decir incluso durante la época de Pacheco durante la época de Pacheco se aprueban también leyes muy importantes para citar una la ley de vivienda del 68 no es que no se hayan no se hayan innovado en algunas políticas públicas o no se haya legislado pero la legitimidad de los partidos políticos se iba desplomando día a día en el libro de Gonzalo Varela Petito el golpe de estado más largo este che el panorama que pinta de las impresionantes denuncias de corrupción en la época son para agarrarse la cabeza el grado de desprestigio del elenco político fue gigantesco ¿puedo? ¿le dar un parrafito? adelante quiero leer un párrafo un párrafo de lo que escribí el jueves pasado en búsqueda porque hablo justamente hago una síntesis de lo que yo creo que fue el clima de los el clima de los 60 de principios de los 70 hablando de las causas ¿no? digo alcanzaría con un solo concepto para explicar nuestra tragedia Ibris en la antigua Grecia esta palabra denotaba la desmesura derivada del orgullo y la soberbia así fueron los 60 en todos lados así fueron los 60 también en Uruguay años de desmesura desmesura revolucionaria armada y desarmada ilegal ilegal i legal desmesura reaccionaria la legal pero también la ilegal paréntesis había bombas también de la derecha y comandos de casa Tupamar ¿no? desmesura militante estudiantil y sindical paréntesis huelga en la enseñanza porque se va a aprobar una ley de educación año 72 desmesura gobernante con medidas prontas de seguridad a granel con y sin cuartel desmesura en las acciones y en las interpelaciones desmesuras que alimentaban más desmesuras en el fondo causa primera la desmesura en las creencias los griegos pensaban que eran los dioses lo que castigaban la ibris ojalá hubieran sido los dioses ¿cómo se llegó al golpe de estado del 27 de junio de 1973? ¿cuáles fueron las causas? ¿qué proceso vivió Uruguay antes de aquella fecha? ese era el enfoque ahora en esta primera parte de la tertulia en esta mesa de análisis político especial enseguida volvemos a ella enseguida otra pregunta ¿qué es lo que